Tu futuro está en Elda. Fórmate con nosotros. Descubre todo lo relacionado con infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, protocolos de seguridad y riesgos laborales. Fórmate en el montaje y mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, radiocomunicaciones e instalaciones domóticas. Aprende a desarrollar proyectos, así como gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de sistemas y equipos de telecomunicaciones, como redes de banda ancha y de radiocomunicaciones fijas y móviles. Tu futuro está en Elda. Te esperamos. Ayuntamiento de Elda. Ayuntamiento de la Universidadidental de Latino agropec controversy Gracias por ver el video.